un cordial saludo soy Jose Peña que te acerca el mundo de la tecnología cómo usar la app yo se voy a explicar las funciones principales así como también voy a explicar cómo compartir una cámara de seguridad wifi en un segundo un tercero un cuarto y más teléfonos vamos a la acción para comenzar ya debemos tener configurada la cámara o conectada al teléfono que va a ser de administrador si no lo han hecho tengo un vídeo tutorial donde explico las distintas formas de realizarlo te voy a dejar el link directo en la descripción y te va a aparecer arriba en la tarjetita si quieres compartir la cámara de seguridad wifi en un segundo o más teléfonos cada uno de ellos debe tener la app instalada así como también debe tener registrado su respectivo usuario comencemos procedo a abrir la app verificamos si todo está bien pulsa yo sé para que te dé un listado de las cámaras que tengas configuradas o conectadas protección inteligente tiene que ver con los servicios que ofrece esta app en la nube así como también el alojamiento de los vídeos o las imágenes que pueda detectar la cámara o grabar la cámara en determinado momento tenemos opción usuario en la parte superior veo el usuario registrado en este teléfono dentro allí la información del correo electrónico registrado así como también la cuenta yo sé creada también puedo anular la cuenta es decir eliminar el usuario salida de sesión corresponde a cerrar el usuario como tal en el teléfono servicio de la nube te llevará el sitio web de la app por si quieres comprar dichos servicios álbum de fotos aquí van a estar guardados en el teléfono las fotos y los vídeos que hayas tomado directamente con las distintas cámaras que tengas configuradas ya vamos a ver cómo hacerlo vamos atrás configuración general si haces un cambio en estas opciones va a afectar a todas las cámaras que tengas conectadas vibrar cuando se active la alarma es decir muy importante porque cuando la cámara detecta un evento pues él te va a enviar un mensaje al teléfono y automáticamente también va a vibrar para alertarte volvemos a la opción yo sé continuamos veremos ahora las configuraciones puntuales de cada cámara opción no alarma aquí puedo activar y desactivar rápidamente las opciones de alarma que tenga la cámara con respecto al teléfono vamos a dar aquí entendido aquí está activado aquí lo tenemos ya me detectó un evento pues obviamente soy yo mismo pulso atrás pulso atrás y desactivo entendido le pulsamos ahora reproducir en esta opción podemos consultar lo que esté grabado en la nube si contrataron el servicio pero también hay una opción muy importante donde podemos ver lo que está grabado en la memoria microsd y que haya detectado la cámara repetición local pulsamos arriba casi no se ve podemos buscar los eventos las grabaciones por hora o también podemos seleccionar los días próximos y también podemos filtrar con una fecha específica dependiendo del día mes y año lo podemos hacer en esta opción en la parte superior derecha de esta cámara puntual tenemos otras opciones esos tres puntos configuración y compartir son las mismas opciones que voy a explicar al ingresar a la cámara ingreso acá pulso play tengo las opciones de dirección podemos ver hacia abajo por ejemplo como ver hacia arriba y a los lados en las opciones de abajo de la cámara tengo opción de tomar una instantánea aquí lo tenemos esto se va a guardar en el teléfono recuérdelo no en la memoria microcd también puedo tomar un vídeo aquí estoy grabando pulso de nuevo para terminar opción micrófono si tu cámara cuenta con parlante o altavoces al pulsar el icono pues se va a escuchar en la cámara vamos a probar hola bien la opción altavoz o parlante si lo pulso se va a escuchar todos los eventos que detecte la cámara en el ambiente obviamente la cámara debe contar con un micrófono para poder escuchar dicho evento pulso allí hola ok listo tenemos opciones de menú pulso allí reproducir ya vimos estas opciones donde puedes ver los vídeos grabados en la memoria microcd y también en la nube pulso atrás opciones de alarma podemos activar y desactivar rápidamente las notificaciones de alarma ya explique eso misma pantalla múltiple por si quieren ver en vivo varias cámaras que tengan conectada a su teléfono pulso allí en mi caso no me va a funcionar porque tengo una sola configurada ahora vamos a ver las opciones de configuración de esta cámara puntual donde se encuentra en la esquina superior derecha pulso imagen y sonido de la cámara ir a la imagen me va a invertir la vista de la cámara en el teléfono ya la desactivé pulsamos atrás vamos a ver cómo se ve y lo tienen pulso de nuevo calidad de vídeo la misma palabra lo dice es la calidad de vídeo con que yo pueda ver la cámara en el teléfono esto también afecta la calidad con que se graban los vídeos tanto en la memoria microcd como en la nube configuración de grabación aquí puedo definir la forma con que se va a grabar tanto en la memoria microcd como en la nube tarjeta de memoria tiene que ver con la memoria microcd que le hayan instalado a la cámara puedo ver el espacio de almacenamiento que ya fue utilizado también puedo formatear la pulso atrás desplazamos hacia arriba para ver las otras opciones tipo de alarma muy importante aquí yo puedo parametrizar la sensibilidad con que la cámara me detecte los distintos eventos seguimiento de objetos si la activa la cámara va a seguir el evento que esté detectando que quiere decir eso si pasa una persona pues la cámara lo va a seguir obviamente tiene que tener el mecanismo de seguimiento que se pueda mover aquí lo tenemos modo de alarma es la forma como te va a notificar la cámara del evento que esté sucediendo aquí están las distintas opciones de configuración pulsamos atrás reinicia la cámara significa que va a reiniciar el sistema operativo que tiene internamente la cámara es como si la apagara y la volviera a conectar borrar dispositivos va a eliminar la cámara del teléfono si la quiere volver a ver pues simplemente tienes que volverla a conectar atrás como compartir la cámara en un segundo o más teléfono recuerden que si tienen varias cámaras que quieran compartir pues deben realizar la misma configuración para cada cámara existen dos formas podemos compartir a través de cuentas y también compartir a través de un código qr primera opción compartir cuentas aquí se define los permisos que va a tener el teléfono invitado con respecto a la cámara por ejemplo si yo no quiero que el teléfono invitado vea lo que está grabado en la memoria microcd pues simplemente desactivo esta opción y le doy confirmar aquí se coloca el número de teléfono o el correo electrónico con que se registró el teléfono invitado también deben seleccionar el país correspondiente si no colocan la información correctamente no le va a funcionar también lo podemos hacer a través de la cuenta yose introducen el id correspondiente le voy a mostrar una imagen aquí donde pueden ubicar la información en el teléfono invitado posteriormente pulsa confirmar dependiendo de la opción que ustedes seleccionaron luego de eso les va a llegar una notificación al teléfono invitado el cual deben aceptar y automáticamente les va a aparecer la cámara no lo hago en vivo porque voy a explicar la manera más fácil que es compartir a través de un código qr pulso aquí defino los permisos que quiero que tenga el teléfono invitado confirmar y aquí me va a mostrar un código qr ahora bien voy a escanear este código qr con el teléfono invitado pulso ahora añadir nuevo dispositivo y aquí me dice que va a escanear un código qr vamos a ver aquí viene excelente listo le voy a dar a aceptar confirmar aquí lo tenemos pulso aquí le voy a dar permitir está pidiendo que acepte los permisos y lo tenemos y listo para culminar como hago para que el teléfono invitado deje de ver la cámara sencillito selecciono el usuario correspondiente pulso en la parte derecha y le digo borrar y pulso borrar y listo excelente aquí podemos ver una mejor toma esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima chau 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 chau